Bienvenidos a una aventura más, posiblemente esta sea la aventura más épica hasta el momento que tengamos en el canal y en general lo que haya vivido, porque el día de hoy vamos a volver a la alta montaña, estamos en las faldas del volcán Cofre de Perote en el estado de Veracruz. Como pueden ver no estoy solo, este tour lo organizo yo con mi agencia Papitas con Queso, el día de hoy vamos a contar con la ayuda de un buen amigo, Argel Escudero de Vamos al Cerro. Una aventura difícil, extrema de algunos puntos, pero que van a forjar el carácter de los montañistas que estamos aquí presentando. Un grado bajo cero, la verdad es que, o no es un grado bajo cero, o ya me acostumbré al frío, o ya quería frío porque estos días han sido calurosos como no saben, bueno, creo que sí lo saben, viven en México. Por eso nos ven así abrigados en pleno verano, hace pocos días entró el verano. Bueno, los papitas con queso se están preparando para iniciar con esto. Hemos iniciado nuestro camino, son cinco paradas, siete de la mañana, y bueno, sigamos al guía. Esta montaña, la octava más alta de México, tiene su cima a 4282 metros sobre el nivel del mar. Nuestra meta, luego de que caminemos por ocho kilómetros, en un desnivel positivo de casi mil metros. Estoy en la parte media del grupo, para estar monitoreando bien. Valeria viene como retaguardia. Y bueno, aquí vamos. Ya no grabé buen tramo, llevamos la mitad del ascenso. ¿Por qué no grabé? Bueno, porque venimos en friega. El grupo trae un excelente paso. Ahorita el desnivel ya bajó un poquito. No diría que estamos en plano, pero ya no tan inclinado. Ya podemos ver desde aquí a la cima, y eso pues nos da nuevas esperanzas. Vamos a grabar aquí, esta casita del árbol, este mirador. Estamos regrupando, descansando. Y vean lo que les comenté. Ya lo tenemos ahí. Vean, Explorers, estamos en un parque nacional. Y qué chingón, aquí tenemos al buen amigo Tlazo Kamati, que... Pensé que no llegaba, pero aquí estoy, aquí estoy. Ya desde aquí podemos ver. No sé, aquí está la conga, y quizá ahorita en un paneleo más adelante lo vemos. Y eso ya te da esperanza, ¿sabes? Así cuando te toca hacer el clásico que vas hasta atrás en la retaguardia, pero era muy motivador, muy padrísimo. Estar aquí en una aventura más con papitas. En la antigüedad fue nombrada Naukampatepec, que en náhuatl significa cerro o montaña de cuatro lados. También se le ha llamado Napatecutli, el señor de las cuatro direcciones, una de las advocaciones de Tlaloc, el dios de la lluvia que, aquí, también tuvo su santuario, como en muchas otras elevaciones. A partir de aquí viene una parte muy interesante. Estamos saliendo del bosque. Y estamos subiendo ya el terreno pedregoso. El desnivel volvió a ampliarse, pero bueno, es parte de ahí. Ya es la recta final. Ya va bien. El lujo. Un poco se sentía como que no subía, pero ya vamos cada vez a ir más cerca a la cima. Ya estamos aquí, muy cerquita. Ya estamos teniendo una vista maravillosa. Ojalá el tiempo nos dé más chance de apreciar estas maravillas. Continuamos, no ves, empiezan a alcanzarnos. Y nosotros, ya aquí, en el llamado espinazo del diablo. Vean por dónde andamos. En serio, Explorers, parece que estamos en una movie. Este volcán se originó hace 20 millones de años, durante el Mioceno, teniendo su última actividad hace aproximadamente 400 mil años. Es considerado un estratovolcán extinto, aunque, quién sabe, podría despertar de nuevo. Ya, ya se nos adelantó. Vamos. Estamos subiendo por otros escalones. Ya pasamos esta zona. Bueno, siguen los escalones, pero como aquí el espacio es más ancho, pues ya no hay estos pasamanos. El espinazo del diablo en toda su, diría una amiga, mucho sida. Esta parte es la más peladita. Yo sé que no se nota en el video, pero estamos en una intriga de 50 grados. Ya tenemos aquí atrás la peña. Ya es el último. El último jalón. Y bueno, ya se me pasa un poco el agotamiento. O sea, todavía lo tengo, pero no como hace ahora. Quizás también por el hecho de que ya vamos a llegar. Como que las fuerzas vuelvan al cuerpo. Y bueno, ya lo que les muestro ahorita ya es lo de la cima. Jorge, vamos, vamos. Se está cerrando. Pero sí nos da chancecito de llegar a la cima. Ya estamos en la parte alta al pie de la peña. La niebla acaba de bajar. Jorge ya ni se ve. Sí se ve aquí al centro. La pequeña silbeta. Bueno. Ya están subiendo. Y este lado. Este abismo blanco. Eso no hace tiempo de llegar a la cima. Su nombre actual viene por la peculiar forma de la peña que lo corona y por la comunidad en sus faldas nacida alrededor de un mesón fundado por Pedro Ansures, del que se decía era un hombre alto y grueso al que le decían Pedrote. El asentamiento tomó este nombre y con el tiempo se deformó a Perote. Quiero decir que que no me gusta la vida que estoy sufriendo. No te hagas, Alonso. Ya llevas media botella tú solo. Ya, Alonso. Para que vean que sí da sed aquí. Y no es agua. Es alcohol en caña. Así suben los volcanes. Ya no veo. No sé cómo. ¡Pruébalo, Jorge! Ya no ve el guía. ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos? Es buena intuición. ¿Cuántos ves? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dices? Ah, yo, yo. ¿Qué le dices? Antenas de telecomunicación de televisoras. Abajo vimos el logo de TV Azteca. A pesar de que algunos pudieran decir es que con las antenas se ve, pero no sé. Le da cierto encanto a este lugar. Cierta personalidad, por así decirlo. Miren. Abismo acá. Abismo acá bajito donde viene Jorge. Los cables. Ya pues, bueno. Ahora, la misión es baja. El día ya se cerró. Las nubes ya están por todos lados. Así que yo creo que vamos a bajar por el camino empedrado donde suben y bajan los autos. Y bueno, así que vemos otra cara de esta montaña. La verdad es que ya no grabé el descenso porque me dio flojera. Pues es cosa que ya vimos en este ascenso. En fin, pues, les quiero dar las gracias por ver este pequeño video. Espero estar más activo en este canal. Y pues, yo soy Alonso PM y nos vemos en la próxima. Chau.